Estamos en otro nuevo video para el canal Hoy les quiero presentar Un review Del Galaxy S10e Vamos a comenzar Con sus especificaciones Y al final del video vamos a ver Si este dispositivo vale la pena o no Y para quien va dirigido este dispositivo Porque no todos Ya que su tamaño es bastante pequeño Entonces Comencemos con el video El Galaxy S10 Fue un dispositivo presentado En febrero de 2019 Y fue muy buenas vendas Fue un buen dispositivo Y su mayor competencia fue Bueno es el iPhone XR Porque tiene un precio muy bueno Exactamente el mismo precio en Estados Unidos Y tiene una presentación bastante parecida Y tiene el mismo La misma idea de La misma idea De celular Tienen unas recordaciones Sacaron 3 El Plus El Normal Y el recortado Le pusieron menos precio Y más pequeño El XR fue lo mismo Bueno el XR fue más grande que el XS Pero bueno Tiene sus diferencias Este teléfono vale mucho la pena Tiene un precio De 600 dólares En Estados Unidos En la Samsung Nuevecito De 128 GB Es la versión Base Como pueden ver aquí 128 GB Es un buen dispositivo Lo recomiendo muchísimo Tiene Tiene una pantalla 5.8 pulgadas Con una resolución De 430 ppi Muy buena la pantalla No me quejo de nada Lo único es que Para los que estén buscando Que los videos de YouTube Le corran 1440 Es a partir de los 500 ppi Así que Ni en este Ni en un iPhone 11 Pro Te va a correr 1440 ppi Que es lo siguiente De los 1080 Cuenta con dos cámaras Una cámara Un lente normal Y otro lente Ultraangular Que va muy bien El lente ultraangular Tiene Unos buenos resultados Tiene dos sistemas De desbloqueo El Face ID Que ahí me lo reconoció Y el de Voyage Dactical Que es bastante bueno Bastante rápido Y eficiente Y seguro Cuenta Se cuenta en el lateral Ahí lo pueden ver Otra cosa buena De este dispositivo Que cuenta con Yide 3.5 A esta altura Hay muy pocos dispositivos Que lo mantienen Tiene una batería De 3100 mAh Que al número Se ve de pronto pequeña Pero con el procesador Que monta El Snapdragon 855 Va muy bien Tiene Una Una estimación De 6 horas Si pasas en En redes sociales En Youtube En Whatsapp En Google En llamadas En cámara Y videollamadas Y ese tipo de cosas 6 horas y media Si le pones Juegos pesados Yo juego bastante Fortnite En Youtube La batería 3 horas y media 4 Pero es un dispositivo Muy bueno No presenta Trabones Pero cuando juegas Muy seguido Alrededor de 3 horas seguidas El dispositivo Se puede Presentar Que se salga De la aplicación Que bloquee la aplicación Que es normal Porque muchos Salgan en un juego De computador De Playstation De Xbox No es un juego De celular Y lo Pero lo optimiza Muy bien Lo corre a 60 FPS Y Lo corre En En Épico No lo juego En épico Pero Porque va Ahí presenta Que se salga Más de la aplicación Se Se Puede Bugear Más Por eso Lo uso En alto Y Que más Tiene este dispositivo Tiene También Jack the 3.5 Como era de esperarse O el que se usa S8 S9 S10 S20 Tiene No cuenta con el stylus Para lo que tenemos Con el stylus El stylus Es de los 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 Tiene Un progresador Snapdragon 855 Acompanado Con 6 Gb de RAM Que es Bastante Eficiente A la hora De los Juegos Como ya Dije Y Muy bueno El progresador Algo que no me gusta Del dispositivo Es Son dos cosas Primero La pantalla Tiene un buen Aprovechamiento Pero Es La cámara Es Demasiado Grande Es Brutal La cámara O sea Es muy grande Lo otro Que no me gusta Es su precio Yo lo compré Más barato De lo que He estado Hoy en día Y lo compré En enero Cuando era El último Pero Se puede Dar un precio Bastante Caro Lo compré Nuevo Y también Compré Otro S10 Pero Blanco Para Mamar Y No han salido Muy buenos Los dios Los recomiendo Mucho La cámara Es muy La caja Es muy Minimalista Muy Muy Bonita El celular Cuenta Con Audífonos Incluidos En la caja Muy buenos Se los voy a mostrar A continuación Aquí están Los audífonos Tienen Una calidad Muy buena Son los mismos De los S20 Solo que Cuentan con Jack de 3.5 Los de S20 Son Con Entrada USB Tipo C Tienen Muy buena calidad También les voy a mostrar El Cargador De 15 watts Que incluye En la caja Bastante bueno Pero yo uso El del Iphone de 5 watts Para cuidar la batería En la noche No nos toca Que se cargue rápido Entonces uso este Se demora más cargando Y cuida más la batería Lo recomiendo Recomiendo hacer eso Y aquí está Su cargador Tipo C USB tipo C USB tipo A El de Toda la vida Es negro Como pueden notar Los accesorios son negros Porque Pide el celular negro Si lo piden De otro color Que no sea negro Blanco Azul Amarillo Te va a venir Con los accesorios blancos Bueno Pues Creo que esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado El video Denle like Y comenten Y suscriban Y compartan Y si tienen alguna pregunta Sobre este celular Pues me la pueden hacer Y recuerden No corre a 120 Hz Es de 60 Hz Así que Para lo que estemos buscando Ese Pueden irse A otro teléfono A otro terminal Chau chau Chau